El sistema de armas de la república El que tenga que tomar nota en Bogotá que tome nota El que tenga que tomar nota en Washington que tome nota Puede ser que una fuerza invasora imperialista entre En algún recado En algún lugar de la patria Pero lo que si pueden saber los imperialistas Es que no van a salir vivos de aquí Porque el pueblo los va a ir a buscar Porque el pueblo va a defender Con su vida El derecho a la paz El derecho a la independencia El derecho a la soberanía De nuestra Venezuela Amada y sagrada Así lo digo Así lo alerto La ofensiva Que Debe ser preparada Meticulosamente La ofensiva Para ir al corazón del enemigo Que ose tocar La tierra venezolana Ir al corazón del enemigo Arrancarle el corazón del enemigo En su propio territorio En la tercera dimensión No digo más Solamente preparémonos Planifiquemos Y ojalá Y ojalá Nunca haga falta Ojalá Inchala 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 Porque nosotros lo que queremos es paz Nosotros soñamos es que un país de prosperidad Nosotros soñamos Desde el amor que tenemos Por la historia de nuestra patria Por nuestro pueblo Un país De felicidad De igualdad